El 1.0 El 1.0 El 1.0 El 1.0 El 1.0 El 1.0 Pero Pienso que que Chávez entrará en esa escala cuando vuelva el entrenador solo con el juego porque va a ser la versión 3.0 En mi padre él siempre era el listo de la clase el inteligente de la clase el hombre inteligente el único problema es que cuando ya todos está la presión es demasiado alto pero si él sigue un poco como Pep entonces estás listo para ello y espero que Chávez un día lo hará. Barcelona debe estar en manos de una persona con el talento y la visión que tiene Chávez para el futuro. No tengo duda de que lo va a hacer y que va a tener la posibilidad de dirigir al Barcelona porque creo que le van a dar la oportunidad porque se la merece por lo que fue como jugador y creo que va a ser un grandísimo entrenador porque ya lo veía dentro de la cancha el juego y seguramente de afuera lo va a ver mejor todavía. Algún día llegará, ¿no? muchos años o pocos pero él tiene esa ilusión y él comprende el fútbol de una manera muy similar a la que la comprende Pep. El mundo nos está mirando ve que esto es diferente y efectivamente es diferente en todo caso tenemos una enorme responsabilidad de hacer que esto siga creciendo. Yo en todos los años que he estado aquí si hay una cosa que este club no ha hecho prácticamente nunca ha sido cambiar su idea. Cambian los jugadores pero siempre hay una idea que no cambia. Nosotros creemos en esta filosofía perfeccionada cada año que pasa o cada entrenador que viene incluso la ha perfeccionado un poco más pero cuando vayamos mal espero que sean dentro de 200 años no debemos caer en la trampa ni en debates absurdos de que debemos cambiar la filosofía de juego nunca se debe cambiar esa filosofía tan reconocida. Nunca. La filosofía